Información ya plenamente confirmada en relación a la liberación de un grupo de elementos de la Policía Nacional Civil y fiscales del Ministerio Público que desde ayer a eso de las 11 de la mañana cuando retornaban de un allanamiento en Aldea Valle 1, Santa Cruz, Barilla y Huehuetenango fueron retenidos por una turba de aproximadamente 200 pobladores que portaban supuestamente armas de fuego y manchetes. Según los datos, los elementos de la Policía, 34 agentes y dos fiscales del Ministerio Público fueron tomados como rehenes por la liberación. El grupo de pobladores exigía la inmediata liberación de un supuesto violador que fue detenido en Playa Grande, Ixcán, Quiché, hace aproximadamente una semana por lo que de inmediato autoridades de la Policía iniciaron el diálogo que duró horas y al final, ayer a eso de las 10 de la noche, la turba enardecida decidió liberar sanos y salvos a los 34 elementos de la Policía Nacional Civil y los dos fiscales del Ministerio Público fueron desarmados totalmente los elementos policiales y se ha detallado que de la parte de las autoridades que se encuentran sanos y salvos los fiscales y los elementos de la PNC retenidos durante horas. Conoce que el caso ya se encuentra bajo investigación por parte de la Fiscalía de Santa Cruz, Varillas, Huehuetenango. Con la inmediata desde la Radio Sonora.